El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este jueves se prevé ambiente muy frío en la mañana y la noche en gran parte de México debido a la masa de aire asociada con el frente frío número 25. Se prevén temperaturas menores a menos 5 grados Celsius en sierras de Chihuahua, Durango, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, de menos 5 a 0 grados en cordilleras de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Hidalgo, de 0 a 5 grados Celsius en montañas de Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Aguas Calientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Morelos. Por otra parte, se espera agua nieve o lluvia congelante en las sierras de Chihuahua, Durango, tormentas fuertes para Chihuahua, Durango, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Chiapas.